¡Suscríbete al canal! Mario Maniukic en contra, Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé. AFP primer ministro de Haití anuncia se dimisión el primer ministro de Haití, Jack Willa Fontant, anunció el sábado su renuncia ante el Congreso, que se disponía a votar su destitución ante las violentas manifestaciones desatadas por el anuncio de un fuerte aumento de los combustibles. AFP Israel afirma que infligió golpe más duro contra Gaza desde 2014. Israel aseguró el sábado haber efectuado su ofensiva aérea más importante contra Gaza desde la devastadora guerra de 2014. Dos adolescentes murieron por los bombardeos. AFP un cancelar 00112 Configuración desactivado HDHQS de lo otra devastadora temporada de incendios, normal en California se reproducirá después de este anuncio. AFP, 02 Otra devastadora temporada de incendios, normal en California, otra devastadora temporada de incendios, normal en California AFP ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. AFP Próximamente Francia se impone a Croacia y gana su segundo mundial AFP-032 Primer ministro de Haití anuncia su dimisión AFP-111 Israel afirma que infligió golpe más duro contra Gaza desde 2014 AFP-117 Colombia, Farc pide perdón tras inicio de juicio por secuestros AFP-1-28 Así se vivió el encuentro AFP-049 Presidente de Perú destituye a ministro de justicia por audios AFP-1-24 Dos muertos en ataque de fuerza de Ortega en Masaya AFP-1-21 ¿Cómo ve Estados Unidos al nuevo presidente de México? AFP-220 Soldados israelíes matan a adolescente palestino en la frontera AFP-051 El reciclaje se acumula en Estados Unidos China no lo quiere más AFP-1-21 Farc empiezan a responder por miles de secuestros en Colombia AFP-036 La nueva estrella del zoo de Guadalajara AFP-040 Sacerdote chileno en prisión preventiva por abuso sexual AFP-1-44 Jugar fútbol frestile con velo islámico AFP-1-18 El reivindica atentado en Pakistán que deja más de 120 muertos AFP-057 Bebé hipopótamo Sensación de zoo de Guadalajara AFP-045 Siguiente video proporcionado por AFP Un bombero murió el sábado mientras luchaba contra un incendio forestal cerca del Parque Nacional Yosemite Dijeron funcionarios de bomberos del estado de California El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California dijo que el operador de equipos de fuego pesado Braden Barney murió mientras combatía el incendio Ferguson en las horas de la mañana El incendio estalló alrededor de las 10.30 pm el viernes en el Condado de Mariposa, cerca del extremo oeste del Parque Nacional Yosemite y el Bosque Nacional Sierra Las autoridades de bomberos dijeron que había quemado alrededor de 150 acres el sábado por la tarde y está contenido el 5%.A Barney le sobreviven su esposa y dos niños pequeños, dijeron funcionarios de bomberos estatales Las circunstancias que rodearon su muerte no se dieron a conocer de inmediato y las autoridades dijeron que aún estaban trabajando para confirmar los detalles Mientras tanto, únase a nosotros para mantener a Braden y sus seres queridos en sus oraciones y a todos los que responden en primera línea en sus pensamientos mientras continúan trabajando bajo condiciones extremadamente desafiantes Dijeron funcionarios de bomberos de California en un comunicado Funcionarios del Parque Nacional Yosemite dijeron que el incendio forestal obligó al cierre de la carretera 140 desde Mil Pines hasta el portal La energía en Yosemite Valley también se ha afectado porque las líneas eléctricas fueron apagadas mientras los bomberos trabajan para sofocar el incendio PGE ha desenergizado las líneas eléctricas que atraviesan el área de fuego, afectando a Yosemite, el portal y Foresta Cedar Lodge, Sabi Yidra Dimpost y Redbudin fueron evacuados Con información de AP, en Cihuahua y CRNF.Más noticias en MSN Los incendios más devastadores de la historia Más noticias en MSN Los incendios más devastadores de la historia